Música 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 ¡Oh, oh! ¡Rahim Sterling! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Get that shoe cover. Jack back post. Back post. Back post. Back post. Shape up. Shape. Pick up. Who's on the edge? Owen, that's you. Get goal side. Well done, Owen. One. Jack. One on the edge. Jack swap. Swap and bend, Jack. One on the edge. Two to your lads. Back to you. Let's go. Everyone forward. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!